¿Te emocionas cuando escuchas las palabras, vámonos de viaje? ¿Hay algún lugar o país al que desearías ir o mueres por visitar? Los viajes son sin duda una de las atracciones más adrenalínicas y apasionantes que puede haber. Con ellos aprendemos. Los viajes ilustran, cultivan y maravillan la mente. Pero que así te dijera que la vida misma es un viaje y que disfrutarla está al alcance de tu mano. ¿Por qué no lo descubres por ti mismo y me acompañas en este viaje por el libro La vida es un viaje y no el destino, de Vicky Brint. Para empezar y como es costumbre, permíteme hablar de un poquito de Vicky. Vicky Brint vive en Chichester, Inglaterra. Trabaja como escritora freelance y correctora de estilo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria editorial y como columnista en revistas y periódicos. Ha trabajado para la BBC de Londres y en Harry Potter, Historia de la Magia. Tiene un máster en escritura creativa avalado por la Universidad de Wales, Cardiff. Y es autora de seis libros. Entre ellos el que tenemos aquí. La vida es un viaje y no el destino. O la vida es un viaje y no la parada final. Vicky es una persona sencilla, que aboga por lo natural y la vida minimalista. Es creativa y amante de la naturaleza. El tipo de persona que disfruta acampar en el bosque bajo el manto de las estrellas. Y bien, habiendo presentado a nuestra autora, comencemos con el viaje del libro. ¿Quién de nosotros no se ha emocionado a la mención de un viaje? Y es que los viajes son emocionantes. Son maravillosos. Están cargados de esperanza, de ilusión, de maravillas, de tesoros, de lugares, de gente por descubrir. Uno no puede más que emocionarse. Sentir esta adrenalina y esta pasión por lo que son los viajes. Los viajes ilustran. Los viajes te enseñan, te educan. Aprendes muchísimas cosas en el camino. Los viajes son sensacionales, son fantásticos. Y así mismo, la vida, la vida misma también es un viaje. Un viaje con sus recovecos, sus encrucijadas, sus caminos llanos, planos, altas y bajas hay en el viaje de la vida. Tenemos paradas hermosas y excitantes y otras quizás tristes. O desmotivadoras, algunas frustrantes, algunas muy divertidas. Y con todo, el viaje de la vida es un viaje que vale la pena vivirlo. Dice Úrsula Legón, una escritora que Vicky cita aquí en el libro. Es importante que el viaje tenga un destino. Pero más que el destino mismo, es el viaje en sí lo que realmente importa. Así que si la vida es un viaje, tenemos que prepararnos para ella. Por esa razón, Vicky nos enseña maneras escandalosamente sencillas para prepararnos para este viaje y disfrutarlo. Para empezar, debemos comenzar donde estamos. Y donde estamos comienza con nuestro propio cuerpo. Debemos aprender a relajarnos, a tomar breaks, aprender a respirar profundamente. ¿Para qué? Para concentrarnos en nosotros mismos, en el ahora, en este preciso momento. Aprender a tomar breaks, aprender a desestresarnos, a tener un lugar en la casa donde podamos nosotros encontrar ese espacio mágico de reencuentro con nosotros mismos para respirar profundamente, para reorganizar nuestra mente, para hacer una planificación de lo que tenemos que hacer ese día, es fundamental. Así que piensa, ¿cuál es tu lugar? O, ¿ya tienes un lugar? ¿Tienes ese lugar para poder descansar y dedicártelo a ti mismo? Este lugar puede ser tu escritorio de trabajo, tu área de trabajo, tu estudio personal, no lo sé, algún lugar que hayas dedicado, donde tengas los elementos para relajarte, distraerte, divertirte, en fin. Es un espacio donde tú te sientas cómodo, libre, aislado, que puedas disfrutarlo contigo mismo y puedas con toda la libertad del mundo planificar para ti. Planificar no toma más de 10 minutos al día. Y el que lo hagas, que comiences planificando tu día, te va a ahorrar muchísimo tiempo. Va a hacer que te sientas productivo, que te sientas mucho mejor contigo mismo, más feliz y en control de tu vida. En pocas palabras, se trata de que el día cuente. Haz que tu día cuente. ¿Qué lugares vas a visitar? ¿A qué lugares tienes que ir? ¿A qué personas vas a ver? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Qué actividades vas a realizar? ¿Qué películas vas a ver? En fin. Haz que tu día cuente, tomando conciencia de lo que piensas hacer y sacarle el máximo a ese día. Y menciono lo de la ropa por lo siguiente. Hubo una época en la que nuestras abuelitas tenían esas estupendas vajillas de porcelana, esas estupendas vajillas que guardaban celosamente detrás de la vitrina, en la alacena de la casa, hasta el momento en el que llegara la ocasión adecuada para poder sacarlos. Yo me acuerdo que mi abuela las tenía guardadas y cuando abría la puerta hasta estaban plastificadas con este rico aroma que despide el plástico con el que se forran los cuadernos de los niños. Pues bien, también llegaron a tener esta manía de ponerle plástico a los muebles porque te los ibas a acabar o ponerle plástico al comedor porque si no lo ibas a echar a perder. Y así llegamos a la tradición de la ropa de domingo, en la que según la tradición tú guardabas tus mejores ropas para el día domingo y es cuando salías a dar la vuelta, a pasear, a ir al parque y entonces podías estrenar. No hay nada de malo en esto. Incluso todo esto responde a las posibles carencias de un México antiguo en el que nuestros abuelos vivieron. Se acostumbraron y educaron a tus padres, a los míos. Pero esta cadenita de tradiciones se fue pasando, de forma que llegamos al punto en el que creemos no ser merecedores de ponernos esa ropa estupenda, chula, guapa, que compramos, que nos enamoró, que nos encantó, sino que preferimos guardarlos para esa ocasión especial y nunca llega. Pero qué diferente es cuando vas, la sacas, te la pones, la utilizas. Créeme que se siente tan bien, se siente tan genial traer algo que te encanta todos los días y no tener que esperar al día domingo y no tener que esperar para esa ocasión especial, sino usarla día a día. Ya que todos los días son especiales por la sencilla y simple razón de que estamos vivos. Y la vida, amigos míos, la vida hay que celebrarla. Al final del día, dice Vicky, conviene hacer un análisis del día, reflexionar en lo que hicimos, ser agradecido con lo que tuvimos, con las experiencias vividas, con la gente, con las cosas. Esto nos va a ayudar a ser más conscientes, a seguir planificando y a disfrutar de esos pequeños detalles que, aunque parecen insignificantes, como el detalle de la ropa, enriquecen la vida y nuestras experiencias sensoriales. Vamos ahora hacia lo siguiente. Vicky nos pone el siguiente ejercicio. Para enriquecer la vida, tenemos que disfrutar de las cosas que amamos. Entonces, saca una hoja de papel y anota en ella todas esas cosas que a ti te hacen feliz. Todas esas cosas que hacen que tu corazón palpite, que te emocionen, que catapulten la válvula de la adrenalina. Estas cosas son muy variadas dependiendo de la gente, pero puedo mencionarte algunas. Para muchos de nosotros nos encanta la pintura. Tal vez el dibujo, tal vez tomar un buen libro, escuchar tu banda favorita, la música que más te guste, ver alguna película, salir con los amigos, jugar un juego de mesa, construir algo, las manualidades. En fin, hay muchísimas cosas que seguramente pueden venir en este momento a tu mente. En esta lista debes escribir todas y cada una de ellas. La siguiente cosa que hay que hacer es ponerlas por categoría. Algunas se refieren a la familia, otros a las relaciones con amigos, otros a decisiones y metas de vida, alimentación, ejercicio, entretenimiento, hobbies, pasiones, etc. Lo importante es que una vez teniendo tu lista de actividades, las pongas en las categorías correspondientes. Y estas categorías van en función de tus valores, de tus principios, de tus objetivos de vida. Una vez que la tengas, trata de incrementarla. Incluye más actividades de estas en tu horario de la semana. Esto hará que te sientas más feliz contigo mismo. Y esto nos lleva al siguiente paso. ¿De dónde voy a sacar yo tiempo para realizarlas? Bueno, para esto tenemos que ordenar nuestro horario. De nueva cuenta, saca un hojito o un pequeño calendario y escribe todas y cada una de las cosas que haces durante un día y durante una semana. Tales como comer, ir a la escuela, estudiar, divertirte, pasar tiempo en las redes sociales, pasar tiempo con tu familia, hacer los quehaceres de la casa, etc. Lo que tienes que hacer aquí es un vaciado de cómo estás utilizando el tiempo, en qué actividades. Una vez que ya las tengamos, nos vamos a dar cuenta de qué actividades son vitales y cuáles no. Tal vez tú descubras que pasas demasiado tiempo ocioso en las redes sociales, pasando de publicación en publicación y entras en un ciclo sin fin en el que cuando ya te diste cuenta, se ha ido el tiempo, llegó la noche y no hiciste nada de tu día. El objetivo es hacernos conscientes de que sí tenemos tiempo, que sí lo hay, pero se está fugando en cosas que realmente no nos están dejando nada. Y lo que tenemos que hacer es sustituir esas actividades por otras que realmente te hagan feliz y estén enriqueciendo tu vida y te estén empujando o impulsando hacia tus verdaderas metas. Ok, una cosa muy importante. Antes de cualquier cosa, tenemos que organizar nuestro espacio de trabajo, el lugar donde vayamos a descansar, ese espacio mágico. Al igual que el área en general, debe estar limpia y debe ser ordenada. ¿Para qué? Para que cuando te dispongas a trabajar no te encuentres con ningún tipo de distracción o tengas que ponerte a ordenar, a organizar, a escombrar. Y eso te quita tiempo y para cuando ya quieras hacer tu lista, hayas perdido la motivación. Entonces, tu espacio de trabajo, tu lugar, tu santuario, bien limpio, bien organizado, listo para ponernos a trabajar sobre esta lista de las cosas que me hacen feliz. Lo mismo va a pasar con el dinero. Vamos a hacer un análisis. ¿Cómo están tus finanzas hoy día? ¿Será que tienes deudas? Si es así, ¿cuántas son? ¿A quién le debes? Debemos hacer lo posible por liquidarlas completamente. ¿Por qué razón? Porque todas estas no dejan de inquietarnos, de preocuparnos, nos roban energía. No nos permiten concentrarnos a cabalidad en las cosas que realmente deseamos hacer. Así que hagamos una depuración y hagamos lo posible por pagarlas de inmediato. Si no es así, planifica cómo hacerlo para que te quites de encima ese peso que puede estarte frenando. Lo mismo vamos a hacer con nuestras relaciones. Vamos a hacer una junta administrativa. Ha terminado el año, es hora de sentarnos y voy a revisar yo de todas mis amistades o de todas las personas que yo tengo en Facebook. ¿Cuántas de ellas de verdad me nutren? ¿De verdad enriquecen mi vida? ¿Cuántas de ellas son positivas, constructivas, me levantan los ánimos, tienen cosas buenas, cosas que ofrecer? ¿Cuántas de ellas son negativas, destructivas, siempre se están quejando, tienen muchísimos problemas, parece que su vida siempre es un drama, un caos y lejos de hacerme sentir bien, me bajan la moral, me bajan los ánimos, me contaminan. Son criticonas, son chismosas, son mal habladas, en fin. Lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Como la vida es un viaje, pues nosotros tenemos que saber a quién estamos invitando a nuestro viaje. Así que metemos a la gente positiva y la gente negativa fuera del bote. Y esto nos lleva a una parte muy interesante. Ya hablando de ti mismo, ¿cuáles dirías tú que son tus cinco principales valores? Esos valores por los que riges tu vida. ¿A qué personas admiras y por qué? ¿Cuáles son las cualidades que te atraen de ellos? Ya lo decía Jim Brown en una de sus citas. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que te juntes. Así es, nosotros somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros. De modo que si andamos con gente estúpida nos vamos a hacer estúpidos, pero si andamos con gente sabia nos haremos sabios. Este pequeño ejercicio nos puede ayudar no solamente a seleccionar a nuestros amigos, nuestras amistades, sino también a nosotros a ser mejores amigos, mejores personas, ya que se trata de ganar-ganar. Porque no se vale que uno quiera solamente tener buenos amigos, excelentes personas y uno no serlo. Se trata de ganar-ganar, de poder ofrecer lo mismo para poder recibir lo mismo. Ahora, en cuanto a las actitudes y hábitos. Vicky nos dice que tenemos que evitar la procrastinación, es decir, el posponer las cosas importantes para después. Cuando nosotros posponemos, cuando nosotros no hacemos las cosas de inmediato, lo que estamos haciendo es robarnos a nosotros mismos. Nos robamos tiempo, nos robamos energía, nos robamos el disfrute del momento, de la gente, de las cosas. En cambio, si cultivamos el hábito de hacer las cosas en el momento, nos vamos a sentir en paz, vamos a tener más energías y nuestro disfrute va a ser el máximo. 2. Cultivar una actitud positiva ante la vida. Es un hecho que a lo largo de la vida, a lo largo de este camino por la vida, nos vamos a enfrentar a problemas. Va a haber lugares escabrosos, experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, frustrantes. Y eso es inevitable. Pero dice la autora que nosotros debemos esforzarnos por ver el lado bueno de las cosas. Y esto a mí me recuerda a una experiencia que leí hace tiempo sobre dos hombres. El primero, un hombre violento con su esposa y con sus hijos, dado a las drogas, al alcoholismo. Que cuando se le pregunta el por qué de su estado tan lamentable y por qué la desgracia de su vida, él dice, por el padre que tuve. Por otra parte tenemos al segundo hombre, que también estaba casado, y felizmente casado, con sus hijos, bien vestidos, bien alimentados, gozando de una vida bella, hermosa, pacífica. Y que cuando se le pregunta cuál es el secreto de su éxito, él responde, por el padre que tuve. Lo más sorprendente de esta historia es que estos dos hombres son hermanos, y tuvieron el mismo padre. Un padre violento, agresivo y alcohólico. ¿Qué tal, eh? El primer hombre se centró en todo lo destructivo, en la desgracia de su vida, se victimizó y se condenó a una vida de fracaso. Mientras que el otro utilizó todo este sufrimiento, esa experiencia de vida, para crecer, para construirse. La utilizó de trampolín para mejorar su vida y elevarla a una octava más luminosa, la de él y la de su familia. Acostumbrémonos a ver el lado bueno de las cosas, y utilicemos esa experiencia para mejorar. Tres, Vicky nos dice que tenemos que cultivar la actitud de un niño. Y es que esta es una belleza. ¿Cómo son los niños ante la vida? Los niños disfrutan de la vida, son creativos, puedes ver ese brillo en sus ojos, llenos de imaginación, llenos de ese espíritu aventurero, de curiosidad. Desean explorar el mundo, se sorprenden con las cosas, los insectos, los animales. Disfrutan de las cosas de la vida día a día. Nosotros debemos ser como esos niños, atrevernos a hacer cosas diferentes. ¿Te acuerdas de las cosas que tú hacías de niño que te hacían muy feliz? ¿Qué juegos jugabas? ¿Qué cosas hacías? ¿A qué amigos ibas a ver? ¿Qué actividades realizaban? ¿Qué pasiones tenías en aquel entonces? Esto se trata de despertar ese niño en ti, de volver a retomarlos, de jugar juegos de mesa, de salir, de buscar nuevas pasiones, de encontrar nueva gente, nuevos hobbies, exponerte a experiencias diferentes, ser curioso, ser creativo, ser imaginativo, cultivar ese espíritu de aventura. Si tú lo haces así, tu vida estará llena de pequeñas y extraordinarias cosas que enriquecerán tu vida. Cuatro, vivir con propósito. Aquí podríamos ahondar muchísimo sobre cuál es el propósito de nuestra vida. Hablar y enfocarnos en cosas existenciales. Sin embargo, no es el punto. El punto es vivir con propósito. Y es tan fácil como sacar una hoja de papel, levantarte muy temprano por la mañana y poner 10 cosas que tienes que hacer ese día. El objetivo es que le des propósito a ese día, que hagas un listado y que lo vayas palomeando conforme lo vas realizando. ¿Qué va a suceder? Que al realizar estas actividades estarás dándole un sentido de propósito a tu vida. Cinco, aprende a decir no. Simple y llanamente aprende a decir no. No, no se trata de ser egoístas. Es decir, nosotros ayudamos a nuestros padres, a nuestros amigos. Hacemos cosas por ellos porque los amamos, porque nos brota del corazón y porque en un sentido de lealtad nos sentimos nosotros impulsados a hacerlo. Sin embargo, hay ocasiones en las que el no saber decir no puede meternos en problemas. Es mejor ser francos y honestos. De otra forma, estaríamos muy cargados haciendo muchas otras cosas por los demás y a medias sintiéndonos frustrados, enojados, irritados y lo peor de todo. Adiós a nuestras metas, nuestros propósitos o nuestros proyectos. La cosa es aprender a decir no siendo modesto, siendo conscientes de lo que sí podemos y lo que no podemos hacer o sencillamente lo ordenas por prioridades. Hace rato hicimos una lista de las cosas que nos hacen felices y las pusimos en sus categorías. Bueno, al respecto quizá tú tengas ya definidas tus metas para fin de año, para seis meses, para tres meses, no lo sé. El caso es que te pongas metas en todas y cada una de estas áreas. Tal vez tengas una meta de carrera, meta de entretenimiento, tal vez quieras hacer un viaje, probablemente desees mejorar tu salud, tu figura, a lo mejor tener más educación financiera, no lo sé, cultivar relaciones, pareja, hijos, etc. Lo importante es que tú te pongas metas y estas metas deben ser alcanzables, deben ser realistas, debes tener la actitud correcta para con ella y deben ir acorde a tus valores y tus principios. Si están bien alineadas con ellos, estarás caminando rumbo al éxito. Recuerda que no tienes que dedicarles muchísimo tiempo. Sencillamente, hasta con 10 minutos diarios a cada una de estas, puedes estar haciendo muchísimo a la larga. 7. Cultiva un espíritu aventurero. Conviértete en un explorador. Haz cosas diferentes. Ponte metas distintas. A lo mejor podrías probar con vestirte de una forma diferente, comprarte una prenda de vestir que nunca antes habías probado, utilizar otro color que no sea el negro, el azul marino, ser más aventurado, más arriesgado a la hora de escoger los colores. A lo mejor en el género de una película, tal vez probar un nuevo hobby, una nueva banda, un nuevo género musical, probar comida de un país distinto, no lo sé, probar algo diferente, aventarte a experimentar cosas distintas. A lo que voy es que nos convirtamos en esos exploradores, cultivar ese espíritu aventurero, espontáneo, salirnos de los planes, hacer cosas que nos hagan sentir vivos, maravillados, asombrados, tal y como un niño. 8. Quítate las etiquetas y no dejes que el miedo te paralice. Es cierto que al tratar cosas nuevas puedes llegar a sentir miedo, puedes llegar a sentir dudas, incluso podría ser que tu familia, amigos o la gente general te critique, te ponga cierta etiqueta, se burlen incluso de ti. Quiero decirte una cosa, olvídate de eso. Al final de cuentas solamente son opiniones personales, no es la verdad de las cosas, son solamente opiniones que producen ciertas sensaciones, ciertas emociones, y las emociones vienen y van. Es normal que te sientes así, pero no les hagas caso, sencillamente haz las cosas, y si hay errores, si nos equivocamos, no pasa nada. Estás aprendiendo y es lo normal, cometer errores, fallar, es parte del proceso del aprendizaje. 9. Practica la meditación, la reflexión, practica el mindfulness. Como mínimo, Vicky nos invita a que nos demos dos breaks al día. Dos breaks en nuestro lugar sagrado, en nuestro templo mágico, en el que nosotros podamos darnos este descanso, en el que podamos nosotros disfrutar de ese tiempo con nosotros, para desestresarnos, para relajarnos, para reactivarnos una vez más. El mindfulness no es otra cosa, sino el estar conectados con nosotros mismos. Es una toma de conciencia del aquí y el ahora. Una toma de conciencia del presente. Y una de estas formas en las que podemos lograrlo es haciendo respiraciones profundas, concentrándonos en nuestra respiración. Buscar qué sensaciones, qué ruidos, qué olores, qué cosas percibo en mi ambiente. Esto me va a ayudar a relajarme, a darme este espacio de concentración en el aquí y en el ahora. Vicky también nos invita a que practiquemos la meditación, la reflexión. Y esto lo conseguimos en el momento en el que nosotros, en ese espacio, una vez que tomamos nuestra respiración, tomamos un buen libro, tomamos esa pieza musical que tanto nos gusta y la dejamos correr, demos algún video, alguna pintura, hacemos algo que nos invite a la reflexión. Podemos leer una cita, podemos escuchar un audio como este, podemos también tomar nuestra libreta y escribir. El leer, el llevar una bitácora, un diario de nuestras experiencias, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de algún evento con un amigo, de alguna salida, puede ayudarnos muchísimo a vaciar, a externar nuestros sentimientos, a ponernos en sintonía con nosotros mismos. El tomar fotografías de quizá algún animal, quizá algún paisaje, una escena urbana que nos haya gustado, puede estimular nuestra creatividad e invitarnos a la reflexión. Posteriormente puedes tomar la foto, escribir quizá en tu blog algo sobre esta misma. No lo sé. El punto es que practiques la meditación mediante estas formas. Algunas personas también lo hacen mediante las oraciones o algún libro sagrado. La cosa es que cuando uno se pone en este estado, relaja el cuerpo, se mantiene más tranquilo, nos desestresamos y esto repercute de forma positiva en nuestro cuerpo. 10. Cultiva vínculos significativos con las personas que amas. Si tienes la dicha de tener amigos, familiares, personas que te aprecian, que te aman, que te quieren de verdad, entonces seamos agradecidos con ellas. Cultivemos nuestra amistad con ellas. Hagamos ese espacio para compartir momentos, sea en una comida, sea mediante una llamada, una videollamada, un mensaje. Que esas personas sepan que nos importan. Y cuando estemos con ellas, démosle atención completa. Miremoslos a los ojos. Escuchemos atentamente, empáticamente, compartiendo sus sentimientos, entendiendo su forma de pensar, su forma de sentir. No nos apresuremos a hablar y dar consejos. Sencillamente, se trata de escucharlos, de crear ese vínculo, de dejar que esa conversación se desenvuelva. Y hagamos los celulares a un lado. Démosle esa atención completa a las personas, porque si algo enriquece la vida, son los amigos, la familia. Ellos hacen que todas las demás cosas cobren sentido. Por eso busquemos esta conexión, esta intimidad, este vínculo, sea mediante una buena charla en casa con la familia, o a través de los medios electrónicos. Con nuestros amigos, démosles esa atención plena, significativa, sentida y sincera. Once. Celebremos nuestras pequeñas victorias. No importa lo que hayas hecho durante el día. Si tú lograste algunas, o todas, las cosas de tu lista, felicítate. Date una palmadita en la espalda. Dite lo mucho que vales, dite lo mucho que esto significa para ti, y lo bien que lo has hecho. Se trata de encontrar momentos para felicitarte, para reconocerlos, y de crear ese ambiente positivo contigo mismo, esa gasolina que necesita tu espíritu para seguir adelante con las demás victorias. Y muy de la mano de esto, viene el siguiente punto. Doce. Consciéntete. Darte un trato especial por todo tu duro trabajo. Y esto puede ser a través de darte un masaje, de consentir tu cuerpo, quizá de tomar un baño termal o un baño en la tina con hierbas aromáticas, una bebida fresca, escuchar música relajante, ver tu programa favorito, tu serie o esa película que tantas ganas tenías de ver. También puedes mandar a pedir tu comida favorita o prepararla tú mismo. El punto es que te consientas, que celebres la vida, para que reconozcas tu duro trabajo y corones como esa cereza al pastel por todo tu duro trabajo, reconozcas tu esfuerzo. Esto va a crear un ciclo muy productivo y psicológicamente es muy estimulante. Y pues bien, hasta aquí tenemos doce puntos que Vicky nos comparte. Doce puntos importantes para que podamos disfrutar del viaje de la vida. En estos detalles, en estas cosas, tan sencillas, tan cotidianas, uno puede enfocar su atención y maximizarlas. Concentrarse en las cosas buenas de la vida, dejar irlas tóxicas, incluir gente correcta en nuestro bote, dejar otras afuera, ser agradecido, reflexionar en el día, ponerse metas, cumplirlas, felicitarse, consentirse, meditar, etc. Si bien todas estas cosas son interesantes y muy agradables de escuchar, lo van a hacer más si las llevas a la práctica. Pero el viaje todavía no termina. El viaje de este libro todavía continúa. Vicky nos reta y nos estimula a que vayamos tras la aventura. Que nos arriesguemos, nos aventuremos, exploremos, tengamos este espíritu aventurero y vayamos en busca del viaje de nuestras vidas. Este viaje puede ser una meta, puede ser un logro, puede ser un proyecto, algo que tú te hayas trazado para este año o que tengas muchísimas ganas de realizar, sea hoy o que haya sido un sueño del pasado. Es importante que lo tengamos claro. Diseñemos un plan, encontremos el tiempo para hacerlo, dar los pasos necesarios, enfocarnos y llevarlo a su consumación final. En el camino seguro necesitaremos ayuda. De ahí la necesidad de buscar nuestra tribu, nuestro grupo, nuestra comunidad que nos ayude, nos oriente, nos sirva de mentor y nos acompañen en nuestro viaje. En Facebook podemos encontrar grupos de lo más variado, grupos de modelismo sobre la cocina, mochileros sobre museos, arte, tecnología, juegos de mesa. Hay una infinidad de grupos para diferentes gustos. Si nosotros nos unimos a ellos podemos disfrutar de su compañía, de sus opiniones, de sus consejos, podemos hacer más fácil ese camino, su orientación es vital y nos sentiremos mucho más animados sabiendo que hay otras personas que también tienen los mismos gustos, la misma meta y quién sabe, hasta una amistad larga y duradera pueda surgir de ahí. Se trata de conquistar los miedos, se trata de marcar la diferencia día a día haciendo mi contribución hacia mis metas, mis objetivos. Se trata de cultivar una actitud y un espíritu aventurero, un espíritu osado, alegre, vivificante e imaginando que el caso fuera un viaje de verdad, que la meta fuera un viaje y de acuerdo a lo que nos dice Vicky, lo primero que tengo que hacer es tener claro mi objetivo. Por ejemplo, en mi caso me gustaría viajar a Italia, ir a esa tierra exquisita y maravillosa, rica en cultura, en arte, hogar de mis mentores y de mis antepasados artísticos, Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli, Rafael, observar y deleitarme con la arquitectura, la pintura, la escultura de todos estos maestros del renacimiento, disfrutar de la comida mediterránea, disfrutar de la bellísima música o perderme entre las ruinas y las construcciones de la Roma Antigua. Voy a tener todo esto muy claro y voy a hacer mi mood board. Voy a hacer un pequeño pizarrón y a manera de collage voy a poner en él todas las cosas que me gustaría hacer, visitar, comer, disfrutar, todas esas experiencias que yo espero disfrutar en este lugar. Como dice Vicky, necesito un presupuesto, necesito hacer un plan, ponerle una fecha límite y ponerme a trabajar en ello. No es más que atreverme a conquistar mis sueños, atreverme a perderle el miedo a las cosas que uno desea, planificar, hacer investigación, cazar las oportunidades e ir por ello, darle caña, darle fuego a ese objetivo. Y vaya, no olvidar incluir los souvenirs, tomar fotografías, llevar una bitácora, un diario donde vayas anotando tus experiencias, el café que te tomaste por la mañana, la comida del mediodía, las fotografías con la gente del lugar, las ruinas, los monumentos, las estatuas, la escultura, en fin, llevar un registro y una colección de experiencias, de memorias, porque son estas las cosas que enriquecen la vida. Ah, y por cierto, no olvidarse también de incluir la vida salvaje. De conocer las maravillas de la creación de Dios. Y quiero decirte que para esto ni siquiera es necesario salir fueras. Tenemos estupendos documentales, fotografías, artículos, videos sobre la vida salvaje. Y esto trae a mi memoria una de las aves más sorprendentes que he visto en mi vida. Se llama el ave Lira. Los cotorros, los periquitos, que así los llamamos en México, son capaces de aprender palabras, de cantar, de silbarle a las chicas. Pero el ave Lira, el ave Lira es un nivel diferente. El ave Lira se le conoce como el ave de las mil voces. Esta es la versión premium de las aves imitadoras de sonidos. Puede imitar una infinidad de sonidos. Puede imitar el sonido de una moneda que cae al suelo. Puede imitar el sonido de una motosierra, del obturador de una cámara fotográfica. Los silbidos, los sonidos de una metralleta, de un disparador láser. Es capaz de imitar muchas otras aves, voces. Es una verdadera maravilla contemplar esta ave. Cuando puedas, terminando este audio, puedes ir y buscarlo, el ave Lira, el ave de las mil voces. Y te vas a dar cuenta de lo sorprendente y fascinante que puede llegar a ser la creación de Dios. Hay otras cosas maravillosas también como la vida de los lobos, que por cierto, en un episodio ya muy cercano vamos a estar viendo La sabiduría de los lobos, un libro extraordinario de esta mujer alemana que nos relata su experiencia con los lobos. Pero volviendo al punto, la cosa es que incluyas a la naturaleza, que busques esas sensaciones, esa comunidad con la naturaleza, que te maravilles, que te sorprendes, que busques esas experiencias porque sabes una cosa, aprendes muchísimo sobre tu propia naturaleza al observar estas bellas criaturas. Entonces vamos, es tu turno. Saca una hojita y visualiza cuál es tu meta, cuál es ese objetivo que quieres realizar. Si el dinero no fuera una limitante, qué es lo que desearías hacer. Te voy a dar una lista de cosas que puedes incluir en tus categorías, en tu lista, puedes agregar lo siguiente. ¿Qué lugares te gustaría visitar? ¿Qué gente te gustaría conocer? ¿O con quién te gustaría estrechar más los vínculos, conocer más de su vida, profundizar tu amistad? ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar para este año? ¿Qué nuevas pasiones, hobbies, qué animales, criaturas de la vida salvaje te gustaría conocer? ¿En cuanto a las maravillas de la tierra, alguna maravilla natural, algún pueblo mágico, tienes en mente alguno? Bueno, si es así, velos anotando en la lista. Tal vez quieras probar algunas cosas que tus amigos, familiares u otras personas te hayan recomendado porque la experiencia es fantástica. ¿Qué clase de arte, qué clase de obras teatrales, de espectáculos, de música, de cantantes, artistas, de gente creativa te gustaría probar, escuchar, tener un contacto con ellas? En cuanto a tu salud, ¿qué metas hay para ellas? ¿Deseas ponerte en forma? ¿Deseas mejorar tu alimentación, vivir más sano, practicar el minimalismo quizá? ¿Qué objetivos tienes tú para tu carrera profesional, tus relaciones de pareja, tus metas con tus hijos, tus metas con tus amigos? ¿Qué cosas locas te gustaría hacer? ¿Qué cosas que como niño solías hacer y que dejaste de hacer? ¿Qué cosas desearías llevar a cabo o que en algún momento de tu vida deseaste pero lo suprimiste? Todas estas cosas anótalas ahí. Si el dinero no fuera una limitante, ¿qué te gustaría hacer? Si ya lo tienes, pon ahora metas de corto plazo mediano plazo y largo plazo. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué son las cosas que verdaderamente te van a hacer feliz? Prioritiza, planifica y ve por ellas. Recuerda que el viaje de la vida no es el destino en sí. Es todo este viaje, son todas estas experiencias, son estas colecciones de memorias, de recuerdos, de experiencias fantásticas, lo que enriquecen nuestra vida. La gente, los animales, el atardecer, el canto de las aves, los deliciosos alimentos, las personas que vamos conociendo, son todos estos pequeños detalles lo que hace que esta vida sea digna de ser vivida. Y mira, imagínate ahora que con todo lo que has estado viviendo, ahora tú escribes un blog o narras tus historias, platicas sobre tus fotografías, sobre la comida que probaste esta última vez, no lo sé, compartes tus historias, creas un collage, encuentras tus pasiones y las compartes con el mundo. Sea a través de Instagram, sea a través de TikTok, sea a través de Facebook, el caso es que las compartas y disfrutes del placer de dar. Vicky concluye su libro con 12 formas de transformar tu día. 1. Respira apropiadamente. 2. Practica el estar presente. Nota los detalles que hay a tu alrededor. 3. Come bien y bebe suficiente agua. 4. Ríe y ríete mucho. 5. Sal afuera, experimenta el clima, las estaciones. 6. Conecta con las personas, forma esos vínculos significativos. 7. Ten dos sesiones contigo mismo durante el día para practicar la relajación, para desestresarse y hacer algo que realmente ames. 9. Sea agradecido. 10. Haz un acto de bondad. 11. Escucha música, baila, canta. 12. Escribe o reflexiona sobre tu día. Cada día es un viaje y el viaje en sí mismo y el viaje en sí mismo es el hogar. Matsuo Basho. Una vida bien vivida es una vida extraordinaria y esa vida extraordinaria está llena de momentos ordinarios, vueltos extraordinarios. Es una colección de recuerdos, de memorias, de momentos, de experiencias que han enriquecido nuestra vida, que nos brindan alegría y felicidad. Concéntrate en el camino, no en el destino, porque la alegría de la vida no radica en el terminar la actividad, sino al realizarla. Greg Anderson. Y con esto hemos llegado al final de nuestro libro La vida es un viaje y no el destino de Vicky Brind. Ha sido un placer enorme tenerte aquí y nos da muchísimo gusto que hayas llegado al final del programa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo con muchísimo cariño para todos ustedes y esperando que hayas encontrado esta información valiosa, útil, práctica para tu vida, para hacerte mejor persona, mejor humano, para que seamos más felices, vivamos más pleno y por supuesto enriquecer la vida de los demás. Estás escuchando Anamorphic Gates, resúmenes de libros. Yo soy Rodney Strauss. Esto ha sido todo por hoy. Te mandamos un enorme abrazo de parte de toda la producción. Un abrazo y nos vemos la próxima.